Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí hoy en las instalaciones de Vulebid. Antes de nada presentarme, soy Ángel Teba, soy corredor de Ultra Trials y por supuesto cliente de Vulebid. Hoy me encuentro aquí ya que me han invitado para ser mano inocente en el sorteo del que tanto tiempo llevamos hablando. El sorteo de esta bicicleta 3 que hoy tenemos aquí. Como ya sabéis, todos aquellos que habéis comprado algún producto de la gama de Gold Nutrition durante los últimos meses habéis entrado de forma automática en el sorteo. Ya sabéis que conforme más pedidos, más participaciones y conforme más participaciones, más posibilidades de ganar esta estupenda bicicleta, valorada en nada más y nada menos que 3.500 euros. Si tenéis alguna duda acerca de vuestras participaciones, podéis consultarlo en la página web de Vulebid, en vuestra área de clientes. Antes de proceder al sorteo, agradecer a Gold Nutrition por prestarnos la oportunidad de realizar este sorteo. Así como a cada uno de vosotros por confiar en Vulebid y hacer de Vulebid vuestra tienda de confianza. También agradecer hoy la presencia de José Domingo Fuertes Díaz, que es notario de Arbolote, que está aquí presente hoy para certificar que todo lo hacemos conforme a las bases legales. Bueno, dicho todo esto, vamos a proceder al sorteo, que es lo que realmente os interesa a todos vosotros. De acuerdo, voy a sacar una papeleta que será la del ganador y posteriormente tres papeletas que serán las de los sustitutos. De acuerdo, bueno, vamos a ello que es lo realmente importante. De acuerdo. Mucha suerte a todos y a todas. De acuerdo. Me han dicho que remueva muy, muy bien. De acuerdo. Así que en ello hacemos. Acertaremos bien todo. Bueno, y el ganador o ganadora de esta estupenda bicicleta es el número 5-0-6-9. De acuerdo. Entrego la papeleta al señor notario. De acuerdo. Ahora vamos a proceder a sacar tres nuevas papeletas, que serán las de los sustitutos. El primer sustituto es el número 5-4-9-1. Entrego la papeleta. El segundo sustituto es el número 5-3-2-6. Tengo de nuevo la papeleta. Y el tercer y último sustituto. Es el número 5-3-5-2-2. Tengo la papeleta. De acuerdo. Recordar que esta tarde colgaremos en todas las redes sociales el nombre del ganador. Y por supuesto recordarle, muy importante, que dispone de una semana para reclamar el premio. En caso de que no la reclamase, pasaría al primer sustituto. Y así de forma sucesiva. De acuerdo. Enhorabuena. Enhorabuena. Que disfruten mucho. Que la hagan muchos kilómetros y la disfruten. De acuerdo. Os dejo con mi compañera Esther. De acuerdo. Y hasta pronto. Hola. Soy Esther. Asesora deportiva de Ulevi. Os recuerdo que el próximo mes, de octubre, tenemos un nuevo sorteo de un FIA 500 con 2-2-6. Y nos vemos el 27 de octubre. Mucha suerte. Hasta luego. Hasta luego.